La tarde de este 30 de abril, la directiva del club de fútbol de primera división Tiburones Rojos de Veracruz, encabezada por Fidel Curi Grajales, arribaron a las instalaciones del campo de golf Santa Gertrudis en la ciudad de Orizaba para convivir con cientos de niños en su día. Ángel Reina, Emanuel Gil, Hugo Cid, G.U. Chiapas, Oscar Mascorro y uno de los más asediados por grandes y chicos fue el director técnico de los escualos José Luis Sánchez Solá, el famoso cheliz. Todos ellos firmaron autógrafos en los balones que obsequió la directiva y se tomaron la tradicional fotografía con quienes se la solicitaban. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.